Un rojo de vida. No, pero matar para curar. Cuando acabas un versus estaría muy bien. Se podría comprar. Pero bueno, ¿cuántas ultis? Hostia, esto es nuevo en el juego también un poco, ¿eh? Pero en negro, no en blanco. Referencia al valor. Muy buenas, yo soy Efigie y aquí os dejo un nuevo vídeo probando el primer modo de juego de tiempo limitado de Paladins, acrobacias aéreas, con Maeve. Vamos a ver, ¿no? Acrobacias aéreas. Ebi, Maeve y Willow. Todos vamos Maeve. Una Willow. Ojo. ¿El chimuelo no era un pájaro? Madre mía. Dos Willows, tres Maeve. Y nuestro equipo, bueno, hay más variedad. A ver, ¿qué vais a ir? ¿Qué talento? Yo, de ladrón a mi trote. Como le gusta a Iván. Necesito, ¿eh? Porque de dos da gaso, dos mal. Ítems me dice que puedo comprar y no me deja. Así es que, vamos allá. No puede. Mira, todo lo que salta. Muy increíble. Vale, o sea, gravedad. Y por eso te digo que la Ibi no va a pegar ni media. Bueno, ni la Ibi, ni yo. Ni yo. Ni yo. Porque no le he dado ni una. Y mira que el abuelo me está siguiendo como una loca, ¿eh? Adiós, abuelo. No te quiero. ¡Eh, que la mato! Abuelo, el abuelo, el abuelo. ¡Que la mato! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí, hasta aquí? ¿Es que es tan difícil de pegar? Pues no lo sé. Yo estoy muertísimo en ese. Sí, sí, sí. Toma. Estaba tocado, tocado. Biela por más, Willow. Guau, es que es difícil de pegar con esta baila, ¿eh? Dios mío. ¿Qué es bueno? ¿Qué es este juego? Está diferente. Diferentemente divertido. ¡Qué bueno! Hay una vape tocadísima. ¡Vamooos! Ya está. Ya está. Ya ha matado uno. Ah, sí. Te puedes meter a los spawns. Ah, vale. Pues metámosnos. ¡Ojo! El chimuelo lo ha dado, ¿eh? ¿Qué? Chimuelo, o sea, que me gusta. ¿Cómo? Chimuelo, mato a uno. Chimuelas, me gusta. Ah, vale. También es el truquito de irte maid con embate, ¿no? Pías a uno sin vida, pum, embate y adiós. Hay una mape que está tocadísima. ¡Ay! ¡Dios, claro! Tenemos ultis y todo. Digo, ay. ¡Ojo! ¡No! La huilo, la huilo, la huilo, la huilo. Tenía adelante con la ulti. Tengo un poco de laca. ¿Cuánto oye? 125. No es igual, a mí me cuesta muchísimo. No, no, sí. Imagínate. He de predecir ya hasta dónde van las... Para entonces, pam. ¡Vamos! Prediciendo. No voy a matar. Primera vez que muero. ¡Cuilo! ¿Por qué la huilo compró? ¡Ah, chinga! Será un bug, ¿no? Sí, sí, sí. Si el 100 compraba y no podía. O sea, podría darle a la higreda, pero no. Sí, pero no deja. ¡Qué huilo! Se compró caos. Porque tampoco hay mucho... Lo film. Se compró caos y no hay hit. ¡Qué babos! Nada, la costumbre. La costumbre, ¿eh? ¡Ay, la huilo! La huilo, la huilo. Se me acabó la alfombrilla. La había perdido de vista, brócolis. Es una locura esta. Te lo digo yo. Tres killians de cocos. No llevo, pero si esta asistencia llevo. ¡Uy! ¿Quién me sigue? ¡Hombre! Que tanto yo no tiene que llegar. Ey, la Willow. Saco él. Enanas que saltan un chingo. No hubo vídeo. Enanas que saltan un chingo. Toma Willow. Tengo, tengo un siembra. No hay nada. ¡La Willow! No, 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 Willow. Ah, ya tengo que ir. Sí, me la robaron. No pasa nada. Yo os la dejo... A todos los dejo. Sí, sí, yo la he usado hace... Tengo mil créditos. Sí, mil créditos que no puedo usar. ¿Estás? Espaldita, ¿no? Tengo créditos que no puedo usar. Quiero comprar K. Está a punto. Me mató la Willow. Un rompo de vida. No, pero matar para curar. Cuando acabas un versus estaría muy bien. Se podría comprar. Pero bueno, ¿cuántas ultis? Hostia, esto es negro del juego también un poco, eh. Pero en negro, no en blanco. Diferencias al valorable. ¿Verdad? esa línea... no, no, no ok, es bueno no, no no no, no 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 es que ostia cuanta maize val no lo negativo si, si totalmente no lo veo hay los cooldowns un poco de cronos también me he comprado es que claro sin baraja tampoco hay sin baraja sin ítems que dije sin baraja por la cara como que folagor pero bueno folagors hay un toque esta maize la totinuch no se mirala es la que te ha matado hasta un toque el sepiente ah no, se ha matado la otra bueno si claro vamos la lleve una maize tocada por la mano del señor huila maize es para prenda la willow madre mía no me mató la willow versus de mangos no, no puedo comprar no puedo comprar es muy complicado esto me pone nervioso vamos y me das a la i para comprar que se puede no, esta divertido la verdad es que si han habido cosas un poco raras pero es divertido bueno 16 eliminaciones entre ayudas oye pues si eh si vas civi y ya vemos lo que pasa también te quedas un poco corto mira esos carries si eh nuestras maize son buenas ah mejor que el flames mejor que el flames el flames apréndele que hasta el próximo vídeo y no y y y y y y y y y